Un récord de 35.000 contagios por coronavirus fue reportado el viernes en California. Un nuevo y preocupante aumento en las unidades de cuidados intensivos que se acercan a su capacidad máxima. El número de muertes aquí se ha duplicado en los últimos cinco días. Definitivamente estoy un poco preocupado, ya sabes, tomando más precauciones de lo habitual. No quieres terminar en la UCI y darte cuenta que no hay suficientes camas. El coronavirus continúa dejando registros cada vez más sombríos a través de Estados Unidos. Mientras que el país registró más de 3.000 muertes el miércoles, el nivel más alto en un solo día, desde que comenzó la pandemia, los expertos advierten que el número de muertos probablemente empeore. El incremento de los contagios ha hecho que varios estados anuncien nuevas restricciones, incluyendo la costa este de Pensilvania y Nueva York. Texas y Florida también están luchando para contener la propagación. Este hospital de Houston está sintiendo la presión. El COVID-19 está golpeando a Houston en general bastante mal. El COVID está golpeando muy duro a todos los Estados Unidos. Cuando escuchas que cada 30 segundos un americano muere, sabes que estamos en un gran problema. Los funcionarios de salud señalan como fuente del pico de contagios las reuniones de Acción de Gracias. Y ahora están estando a una mayor vigilancia durante las festividades de fin de año. Mientras que arroja luz al final de un largo túnel, la vacuna Pfizer y BioNTech no tendrán ningún impacto significativo hasta la mitad de 2021, según el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.